seguir adelante en la siguiente administración. Ya seguramente te enteraste que llegará Rommel Pacheco a la dirección de la CONADE. ¿Qué piensas? Pues ya empezaron las pláticas para la entrega-recepción. Creo que el deber ser y el cumplimiento obligado que tenemos como servidores públicos, sabiendo cómo funciona cada sexenio, pues responsablemente y con el mejor de los ánimos de que al Deporte México le siga yendo bien, pues haremos lo conducente, trasladándole la responsabilidad y pues deseándole al Deporte México que continúe y que este camino de éxito pues sea creciente y siempre con brillos.